Ya una mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y complacer lo que pida la piel Digo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa baby let's go Mami yo You wanna dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile no se excite Así Let's turn this dance into sex